¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto GTI Este es un episodio muy especial Recientemente le instalé suspensión de aire a mi carro Muchos de ustedes tienen bastantes dudas al respecto O simple y sencillamente querían ver cómo funciona Así es que bueno, bienvenidos a este video Les voy a platicar un poco acerca de lo que se le instaló Cómo se le instaló Cómo funciona, entre otras cosas Hace algunos días me fui a Querétaro Porque tengo un amigo de mucha confianza ya que se dedica a hacer todo esto Y la verdad es que hace un muy muy buen trabajo Me fijo en los amigos de Airbags Querétaro para poder hacer toda esta instalación Lamentablemente y para no entorpecer su trabajo No pude grabar mucho sobre la instalación Ya que es un proceso muy lento Que se tiene que hacer con mucho cuidado Para que todo quede muy bien Les voy a hablar un poco acerca de lo que instalamos en mi carro Se instalaron Struts con Airbags de Air Lift Un compresor BR444 También se le instaló un tanque de aluminio sin soldadura Y todo esto es controlado con el sistema de Air Lift 3P Bueno, la gente de Airbags Querétaro manejan desde lo más económico Hasta lo más caro Ya más que nada depende como para qué lo quieras ocupar La verdad fue todo un reto para ellos Ser la instalación de mi carro Porque no teníamos mucho tiempo Y se aventaron en muy pocos días Un trabajo que tarda alrededor de una semana Algo que me gusta mucho de la instalación de ellos Que son muy meticulosos al hacerlo Y tienen mucho cuidado para que a futuro No te llegue a dar ningún problema De que se llegue a romper una línea De que llegue a raspar una bolsa O algo así Entonces todo esto fue un reto completamente para ellos Adicional a todo esto que tenían como reto También, aparte de eso Me hicieron la estética en la cajuela ¿Esto qué significa? Bueno, pues que pusieron madera de fondo Pusieron el tanque Me ocultaron ciertas cosas Que yo no quería que se vieran Como el módulo del 3P y el compresor Y aparte de todo esto Pusieron hard lines Como les digo No pude grabar mucho Porque no quería entorpecer lo que estaban haciendo Así es que bueno Van a ver un poco acerca de la instalación a continuación ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad sí fue muy, muy complicado Pero dejaron un trabajo excelente Quedé más que contento con el resultado Y muchos de ustedes ya lo han visto A continuación les voy a explicar un poco acerca de cómo funciona esto Seguramente muchos de ustedes tienen dudas Así que bueno Les voy a explicar cómo funciona el control Para qué sirve cada cosa Etcétera Bueno banda Pues el control quedó muy bien oculto En la parte de aquí abajo Aquí tenemos el control Aquí lo podemos sacar Y es el control con el que manejamos nuestro sistema de aire Esto que ven en esta parte de aquí Son las libras de nuestras llantas delanteras Y las llantas traseras Aquí tenemos unos botones Esto nos permite poder En las partes exteriores Poder configurar por llanta Subir, bajar Lo que es la llanta Delantera izquierda La trasera izquierda La delantera derecha Y la trasera derecha Nada más con un simple toque Podemos bajar Una llanta nada más del carro Aquí tenemos también tres memorias Que es la de la parte Del centro que dice Early Performance Esta es la que nos va a iniciar con nuestro carro En cuanto yo meta la llave del carro Lo encienda Se va a poner en esto Que son 55 libras en frente Y 40 libras atrás En la parte de arriba tenemos otra memoria Que es la de 70 libras en frente 50 libras atrás Y en la parte de abajo Tenemos otra memoria Que es la de cero Es para poder bajarlo hasta el piso También si queremos acceder al menú Solamente presionamos estos dos botones Y tenemos lo que es un menú rápido Donde podemos seleccionar cosas como el display Podemos apoyar también nuestro bluetooth Podemos escoger si queremos o no Que se ponga la altura Del primer preset Cuando lo iniciemos Y diferentes cosas Y si queremos modificar uno de estos Por ejemplo Este si lo quiero modificar Únicamente lo dejo presionado Aquí lo puedo editar Puedo ponerle Que es 55 adelante Y tal vez 45 libras atrás Lo dejo presionado Y ahí se guardó Entonces cuando encienda el carro Lo que se va a poner va a ser 55 adelante Y 45 atrás Y si no quieren utilizar su control También tenemos disponible la aplicación La cual la descargan desde el App Store Es esta que está aquí Ahí se está conectando Y como pueden ver Tenemos los mismos datos De este lado del control Que de este lado Igual podemos También este Editar lo que son las memorias Y todo eso Podemos también bajarlo Subirlo Vamos a bajarlo Para que puedan checar Y funciona de igual forma Con el teléfono Y con el control No se ustedes Pero a mi me gustó bastante Como quedó Y es muy muy práctico De manejarlo Pero ahora bueno Vamos a ver El resultado final De este video Vamos a ver ¡Suscríbete! Bueno bueno ojalá que les haya gustado este video Si tienen dudas Preguntas Cualquier cosa En la parte de aquí Les voy a dejar las redes De Airbags Querétaro Pronto vamos a hacer un video con ellos Exclusivamente para responder sus dudas Para ver pros y contras Acerca de la suspensión de aire Y mitos y realidades Así es que bueno Estén al pendiente De este próximo video Quiero darles muchas gracias a ustedes Por ver este video Ojalá que les haya gustado Yo soy Alfalto90 Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Bye Bye